Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores, acá pues dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Porque cada día que pasa es un día más de vida que Dios nos regala a cada uno de nosotros. En esta hermosa mañana pues voy a hacer un reto por 100 dólares. Me voy a comer lo que son dos chiles, estos dos chiles me los voy a comer porque es un reto que me está haciendo Doña Brendita Morán. Recuérdense que los retos pues son muy importantes también, ¿verdad? para el canal y por eso pues voy a hacer este reto. Me voy a comer los dos chiles, aunque no crean, pero los dos chiles son fuertes, son picantes, pero como dicen que pruebas son pruebas y hay que pasar las pruebas. Si uno no cumple el reto, entonces el premio se va. Son 100 dólares para este reto, gracias a Doña Brenda Morán por estos bonitos retos, ¿verdad? Porque ella siempre me dice, Katie, quiero un reto. Ahí está Katie, pues con el reto. Vamos a ver, miren que estoy, estoy temblando, estoy temblando. Katie siempre tiene que tener la frente en alto y en el nombre de Dios, me voy a comer estos dos chiles. Me los voy a masticar y me los tengo que tragar, ¿verdad? O sea, tiene que ver que Katie pues se tragó los chiles para que se vea qué es la transparencia, porque tiene que ser transparente. Aquí no va a haber fraude, aquí pues todo va a ser legal. Los chiles, dice mi hermana que los chiles queman. Es cierto, los chiles tienen que ser fuertes porque son chiles, le dicen chile cola de gallo, espuele gallo. Amor que este chile, pues pico de gallo, tiene de todo nombre. Así que saluditos a todos mis queridos suscriptores y en el nombre de Dios, voy a comerme los dos chiles. Aquí están los chiles, quiero que los vean. Son dos chiles espuelas de gallo. Son picantes aquí. Créanme que aquí no va a haber ningún fraude. Con Katie, la diva de morazanes. Para todos ustedes, con Katie y los retos con el chile. El otro día tuve un reto que fue tomarme un huevo y quebrarme cuatro huevos sobre mi cabello. Así es que los retos son retos y hay que cumplirlo. Para todos ustedes, espero de que le den like a este video, porque esto no es un trago fácil. Recuerden que algo más picante es el chile puro. Y este es el chile puro. Así es que voy a comérmelos en el nombre de Dios. Mire cómo me tiemblan las manitas. ¿Por qué? Porque estos chiles están picantes. Me tiembla todo el cuerpecito de sirenita que tengo. No mentira, no es de sirenita. Es de vallenita porque estoy gordita. Pero ni tanto mis corazones bellos. Aquí en este cuerpecito hay valentía, hay amor, hay carisma y hay chispa. Así es que en el nombre de Dios, Katie se va a comer lo que son los chiles. Estoy aclarado. Estoy aclarado. Ahorita aquí los tengo. Ay, me han salido las lágrimas. Me han salido las lágrimas. Están fuertes, fuertes, fuertesísimos, créanme. Así es que muchísimas gracias. Ya me tragué lo que son los chiles, ¿verdad? Así es que saluditos a todos los que van a ver este video. Y espero pues que le den like. Gracias, doña Bernita Morán. Muchas gracias. Demasiado fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó todo. Ya me lo estragué. Como pudieron ver, Katie se comió los chiles. Me los tuve que tragar. Pero bueno, esto es un reto.